Ahora tenemos información de último minuto y se refiere a un percance de tránsito que ha ocurrido precisamente en el Boulevard El Naranjo, un pick-up que transportaba agentes de seguridad privada de Rapport. Esto debido a que el asfalto se encuentra mojado, no se toman las precauciones del caso, bomberos municipales indican que están atendiendo en el lugar a varios agentes que resultaron con lesiones como consecuencia de este accidente que ya está causando también algún tipo de congestionamiento vial en el sector. Esto es debido a que no se toman las precauciones, les recuerdo la ciudad capital se ve afectada por una leve llovizna en varias zonas, también en el sector precisamente de la ruta El Salvador, específicamente en un paso a desnivel de la 20 calle, se ha producido otro percance vial derivado siempre de la falta de pericia al momento en que el asfalto se encuentra mojado. Hay algunas personas lesionadas, no de consideración, mientras tanto también ya se produce en este lugar un serio congestionamiento vial, así que el llamado que hacemos es a las personas para que tomen en cuenta si van a salir, van a conducir mucha precaución, sobre todo a los que conducen motocicleta.